Continuamos con más música en base de hoy en este plano de este homenaje a una agrupación de salud imposible El homenaje al grupo con sentido de América se llama Contra el Dragón Este es el estilo del sabor Saludos a los especiales, una bonita relación Saludos también para la firme, épica, su madre en Chicaola Saludos, reina, ¿sabes? Vamos a cantar, se la sabe, ¿no es bien? Vamos a cantar con estos cinco flores, cantamos, que se escuche, ¿no? Me pasó, una princesa, con sus ojos, me provocó Y al besar de verte, muchas cosas prometió Esta es mi vida, una señal de ficción El destino de amargura Me dejó, un hermoso ¿Se va a saber? ¡Cantamos! ¿Cómo se llama? ¡Viene! 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 Y si me llego su corazón, yo voy a despedir Oye, hay saludos para Valeria Oye Valeria Bien Un saludo para la familia Maldés Serena Póngales amor Una canción secreta de amor para la gente de la mesa Oye nada más que yo Bien 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 Quienes saludos para los delitos de los 8 modos de su moda Yuli Vuelan 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 El maestro de los nubes cantamos por Jesús La cantamos La cantamos Vuelan 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 Vuelan